Rosalinda de Ernesto Luis Rodríguez Me voy con la tarde linda Recordando a mi mulata Un trozo de brisa ingrata De la copla semiguinda Se llamaba Rosalinda Un romance en el Hawái Que en este llano sin ley Se prendó de mis corríos Y entre amores y amoríos Me la robé de un caney Tenía los senos bonitos Como las rosas abiertas Su voz en las cosas ciertas Fue como el sol de los mitos Era apretada de gritos Cuando la tuve al encuentro Pulpa de amor en el centro De sus pupilas saltonas Como las frutas pintonas Que dicen mucho por dentro Vino un joro apoyanero Se puso lindo el caney Yo jugué mi araguaney Mi cobija y mi sombrero Perdí todo mi dinero Me quedé sin un centavo Y para sacarme el clavo Con los nervios amargados En la ley de un par de dados Se la jugué a un indio bravo Se amontonaron los peones Para ver quién la ganaba Cada fibra me saltaba De mis oleados pulmones Se obrillaron mis canciones En los silencios innotos Y dije entre sueños rotos Voy jugando a Rosalinda Y el dado en la noche linda Me devolvió mis corosos Yo jugué a Rosalinda Y el dado en la noche linda Me devolvió mis canciones Y el dado en la noche linda Y el dado en la noche linda Y el dado en la noche linda